... ... ¿Dónde estamos pepiñón? En tu vídeo ¡Esto es la Casa de Sara! En la Casa de Sara, en la calle Carreta En la calle Carreta ¡¿Dónde es la calle Montera!? ¿Se la cena? ¿Va, te venís? Es el piano, no se ve. El pasillo interminable. ¿Dónde estamos ahora? Dime. ¿Dónde estamos? ¿En tu casa? ¿Por favor? No me ha dado la foto. ¿Me estás haciendo un vídeo?